Justo antes de la final e ida de la apertura 2018 de un clásico mexicano entre la América y el Cruz Azul, un joven muy entusiasmado le propuso matrimonio a su novia, sin embargo el pobre aficionado no esperaba la respuesta que ella le dio. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 13 de diciembre afuera del Estadio Azteca en Ciudad de México, donde los dos equipos de fútbol se disponían a jugar. Antes de que comience el partido el joven tenía preparado una sorpresa para su novia, él quería que este juego del clásico fuera más especial para ambos y decidió proponerle matrimonio a su novia, sin embargo para infortunio del joven la respuesta de su novia fue un no. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdanoticias.com